El estreno en la categoría de bronce de este nuevo Tenerife se saldó con el triunfo local en el primero de los dos derbis de la temporada. El vecindario de Tino Denis salió con las ideas muy claras, presionar la salida del balón del rival y aguantar atrás con un férreo planteamiento defensivo. Y durante toda la primera parte el plan funcionó a la perfección. Un Tenerife muy impreciso apenas puso en apuros la meta de Santi Hidalgo. Pero nada más comenzar la segunda mitad, el panorama cambió radicalmente. En solo seis minutos los valenquesures lograron dos goles que sentenciaron el encuentro. Solo se llevaba un minuto cuando Víctor Bravo aprovechó un pase atrás de un activo Kiko Ratón para abatir la portería visitante. Este golpe lo acusó el equipo alinegro que solo cinco minutos después encajaba el segundo de forma casi idéntica. Una gran jugada personal de Víctor Bravo la aprovechó esta desperona para sentenciar. Las ocasiones se sucedieron, el vecindario tuvo una clarísima para recortar distancias pero salvó a Aragoneses. Justo después Kiko Ratón también tuvo en sus botas el 3 a 0 pero no estuvo acertado. El que no falló fue Nico a los 79 minutos que lograba el 3 a 0 definitivo tras una nueva internada por la banda derecha, en este caso de Ferran Tagón.